y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de este rapero bastante prolijo en lanzar un montón de proyectos cada año o al menos uno que otro para dejar su marca estoy hablando de bold y james un bold y james que lo hemos visto mucho frecuentar dentro del área de los integrantes de recelda que por supuesto ya abordamos su proyecto también colaborativo con de alquimis y también alguno que otro proyecto de alguno que otro integrante de recelda como el de conway de este año como el de benny de butchers y bueno bold y james como siempre nunca se quiere quedar atrás cada año y decidió lanzar este nuevo proyecto de nombre killing nothing así que bueno es de esto de lo que vamos a hablar no os despeguéis quédate aquí y vamos allá a darle 2020 el lanzó un proyecto dentro de los tres o cuatro proyectos que creo que lanzó ese año algunos fueron más grandes que otros obviamente dentro de ese 2020 lanzó un proyecto de nombre llamado red bat bolding que usó un grupo de rap y productores de los ángeles que tiene de nombre red batman este mismo colectivo rupal fue utilizado de nuevo para este proyecto que tiene de nombre killing nothing si bien es posible que no tengan el perfil de alguno de los productores con lo que james ha trabajado en los últimos años conoce bien los gustos del rapero en estas 13 pistas un trabajo convincente al aproximarse a los beat musicalmente omnívoros y basados en sampleos que convirtieron en leyendas como un maliv y al frecuente colaborador de boldi de alquimis como de costumbre boldi james no desperdicia ni una pulgada de ese lienzo empaquetando cada canción con compases bien construidos dado al ritmo al que ha estado trabajando estos últimos años es notable lo concentrado que se siente este proyecto tome como por ejemplo el tema de apertura de la canción water under the bridge cuyas teclas resonantes recuerdan un beat más parecido al de dj premier o el clásico de nas de new york stay on my menos de un minuto después del inicio del álbum boldi te recuerda cuánto tiempo ha estado en las calles y cuán lejos se remonta sus rencores lo vemos en sus bares diciendo pero en la escuela primaria te postulabas para el consejo estudiantil ahora eres un asesino y un tirador pero dudamos de ti como para subrayar el punto luego europea 150 redondo eso es un paquete de retumbar asintiendo con la cabeza a cualquier persona lo suficientemente mayor como para haber encontrado una consola debajo de su árbol de navidad este es un truco que james emplea con frecuencia agregar una referencia a la altura de los ojos para hacer que incluso los cuentos callejeros más salvajes se sientan accesibles este tipo de cosas puede parecer un placer en manos de un rapero menor pero cada detalle de estas canciones tienen la textura de un recuerdo real sin embargo a boldi james no siempre le preocupa hacer que sus canciones se sientan identificables hay canciones como cash transaction que se involucra en un alarde común sobre un ciclo polvoriento la canción game tan es genuinamente desgarradora cuando sobre una especie de sintetizadores james admite y dice mamá se dio por vencida conmigo temprano maldita sea casi me deja pareciera que nunca tuve una oportunidad hasta que atrapé un ladrillo obviamente hablando de los ladrillos de traficar drogas ustedes ya conocen en el continuo aluvión de lanzamiento de boldi james es probable que killing nothing se pase quizás por alto y claro incluso los fanáticos de boldi james podría no estar clamando por más música en este momento dicho esto es difícil negar lo bueno que es que le naten cuando se toman sus propios términos la gran variedad de la producción de red batman contribuye en gran medida a mantener un poquito las cosas frescas boldi james europea sobre un arpegio de guitarra en la canción soyers con una muestra de pop afro tintiñante en la canción killing nothing y sonido de naves espaciales en canciones como hundred and eighty pence mientras tanto suena como un tipo que ha aprendido a rapear tan fácilmente que pues no sabe cómo parar a mí me pasa siempre esto con los proyectos de boldi james es que él se relaja demasiado y sabe cómo acomodarse de forma perfecta a los múltiples bits ya sea de de un de alquimis y ya sea de un real pal boldi o de otros obviamente productores que le han ofrecido a lo largo de sus otros proyectos y él siempre usa este flow o esta voz característica de él bastante chile pero que creo que no me desarrada realmente me invita a escucharlo de principio a fin cada una de estas canciones y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal darle clic a la campanita para seguir apoyando a calidad musical y nos vamos a estar viendo en un próximo próximo vídeo